Y creo que para pensar a la izquierda, bueno, hay que pensarla también en relación a algo y por eso está bueno pensarla en esta dimensión izquierda-derecha y creo que ahí hay una diferencia fundamental que encontramos entre izquierda y derecha que es la necesidad de la izquierda de transformarlo todo como algo muy radical y eso obliga a que la propia izquierda tenga que pensarse muy a largo plazo. Es decir, cuando nosotros hablamos de cambiar, de cambiarlo todo, eso no pasa de un día para el otro. Y en esta época donde lo inmediato parece ganar, es uno de los grandes desafíos creo que tiene la izquierda de cómo combatir el cortoplacismo, cómo combatir el pensamiento de lo inmediato en una sociedad donde nos relacionamos en redes sociales con historias de 15 segundos que se borran a las 24 horas y dejaron de existir.